Les ha mentido por ti, y que esa mujer a la que me deran es una desnodosita, que su madre soy yo. No puedes hacer eso. Ya lo verás. María, María. María, María. Hiceme lo que haces. Te puedes arrepentir. Ya estoy decidida. Perdón, ¿no es algo? Te va a generar que estén inmediatamente. Ahora mismo. Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué están los rechos? ¿Por qué viene esa mujer a la que está en nuestra casa? ¿Qué hago la franquicia? Aquí está María. Aquí están mis hijos. Ahora lo que lo ves. Hay algo. Hay algo muy importante que tengo que decirles. Pero que usted no entiende. No me importa nada. Ya se escuchó a mi hermana, señora. Estamos hartos de usted en su presencia. ¿En verdad te desprecia? ¿Qué se entiende? ¿Qué no entiende? Pues molesta que aparezca la mejor provocación. ¿Por qué no se trata por donde llegó? Y usted me pasa una buena vez. Es que yo... Yo vine. Yo regresé. Es que yo soy... ¿Lo que será, señora? Entienda que no lo tenemos cerca. Con nosotros es un mejor. Unida. Pero mírame. Ella... Ella es mi enseñanza. No. No me canto. No me cantes. ¡Maja! Eso no hay un poquito a pegas en María. ¡Claro! ¡Claro! Me fíjela porque fue tu amante. María, no me canto por mi amante. Así no la quieren escuchar. Entonces me van a escuchar. No, Esteban, no tengo caso. No lo hagas. Por favor, no les diga nada. Sí. Por favor. Eso es algo que se entiende a veces una buena vez. Por favor. Sí, mamá. Sí. Por favor. ¿Qué pasa, señora? No. Voy a casarme con María. Voy a casarme con María. Voy a casarme con María.